Muy buenas amigos de Pío Deportes, nos encontramos directamente desde la Academia de los Cachorros de Chicago y vamos a entrevistar a uno de los peloteros que de las estrellas orientales de la temporada pasada fue un factor clave y que brilló en la ofensiva, nos referíamos o nos referimos a Audi Siriaco. Audi, unas nuevas expectativas, las estrellas orientales, una nueva campaña, ¿Qué esperas tú lograr en esta temporada? En primer lugar, le agradezco la invitación a su programa. Este año es un año nuevo, no estamos contando con lo del año pasado. Es un año que nosotros estamos pensando en hacer cosas nuevas, tenemos que estar nuevos, peloteros nuevos y trabajando fuerte para todos y todas en la misma página y saber lo que queremos hacer, que es trabajar duro desde el principio hasta el final y tener un comienzo bueno, que el año pasado no tuvimos un comienzo muy bueno y terminar así. ¿Cómo te sientes físicamente? Y dinos también, ¿qué le faltan a las estrellas para ganar? Porque cada año vemos, este es el año verde, este es el año verde, realmente será el año verde, ¿qué le faltan a las estrellas para ganar? Bueno, si te digo que le faltara, sería muy fácil encontrarlo. O sea, no tenemos, no te puedo decir, necesitamos un bachador, necesitamos un piche, nosotros tenemos que ser consistentes, porque nosotros el año pasado tuvimos muchas rachas buenas, así mismo como malas y fueron largas. Tenemos que ser mucho más consistentes en lo que es el picheo y el bateo, tenemos que combinar eso un poquito más y vamos a tener mucho mejor resultado, porque el año pasado tuvimos una racha de que el picheo estaba funcionando muy bien, pero el bateo no cuajó y viceversa. Pero este año estamos tratando de ponerlo todo junto para que tenga un mejor resultado. Audi, ¿qué ha sido lo que más te ha impresionado en estos campos de entrenamiento aquí de las estrellas orientales? Aquí la profesionalidad con la que se está trabajando, aquí se está trabajando como si fuera un equipo de gran delica ahora mismo, y están tratando de sacar el mejor resultado de todos, ya hemos jugado unos cuantos partidos entre nosotros y nada, todo se ve bien, el picheo se ve bien y fuerte, tenemos muchos brazos nuevos que están tirando duro, esperamos en Dios de que todo esté por la zona, tirando detrás y que eso es lo que uno quiere para uno estar activo en el terreno de juego. Y nada, siempre esperando resultados positivos y trabajando fuerte. Según tu percepción, ¿cuál va a ser el punto fuerte de las estrellas orientales este año? ¿La ofensiva, el picheo, bateadores de contacto o si va a haber bateadores de poder? Bueno, traer un refuerzo que se ve que es de poder, esperamos en Dios que cada vez que esta liga pueda cuajar, igual que cada uno de nosotros que estamos aquí trabajando fuerte y que podamos hacer el trabajo que el equipo necesita. Pero ustedes saben que donde hay picheo no hay bateo y nosotros lo que queremos es que el picheo de nosotros esté fuerte. Nosotros estamos como bachadores, vamos a tratar de hacer la cosa pequeña que podamos hacer para traer los carreros al home. Y que nosotros lo que queremos es que el picheo aguante, que trabaje. Saben que en esta liga se trata mucho de picheo. A veces un día se hace mucha carrera, pero la mayoría de juegos que uno pierde y que uno gana, uno gana por una y dos carreras. Y nosotros necesitamos que nuestro picheo, sabe, nos ayude y nosotros vamos a tratar de ayudarlo a ellos también. Dean Trino, el dirigente, ¿te ha hablado de tu rol en el equipo? Porque tú puedes jugar tercera, tú puedes accionar en la primera base, un día de designado, pero ¿cuál va a ser tu rol? No han hablado conmigo en cuanto a eso, he escuchado de que tal vez juegue tercera. Yo solamente estoy trabajando y tratando de estar preparado para cualquier situación. Yo solamente quiero la oportunidad de jugar y poder ayudar al equipo en todo lo que pueda. De los muchachos jóvenes, ¿cuál es el que más te ha impresionado hasta el momento? Bueno, aquí hay muchos muchachos jóvenes, el cual que estoy conociendo ahora. Y he visto mucho talento. No recuerdo bien los nombres, pero he visto algunos que están jugando y me ha impresionado la manera que juegan. Que juegan como una persona que ya tiene muchísimo tiempo jugando. Juegan como unos veteranos, otros bateando con una confianza y aparando. Que eso impresiona. Normalmente cuando uno es joven, uno trata de hacer la cosa un poquito más exagerado en todo. Ellos se ven bien relajados en cuanto al juego, relajando y todo. Y eso impresiona a uno de que ellos tienen esa confianza de juego. Por último, el mensaje final a la fanaticada estrellista para este año. Que este es el año verde, el año verde es el 2015. El 2015 es que vamos a ganar. Amigos, las palabras de Odisiriaco con nosotros. Para Pío Deportes, José Pérez y Juan Minaya estuvieron con ustedes.